Y aquí está la solución tecnológica para los perezosos que quieren hacer gimnasia. Para quienes por falta de tiempo o de voluntad no logran ir al gimnasio, las plataformas vibratorias y oscilantes que ya están en Colombia prometen ser la solución. Básicamente es el movimiento de la base que aprovecha la gravedad y el hecho de que el cuerpo trata de evitar que se caiga con ese movimiento y contrae la musculatura en general, pero en especial del centro o núcleo, estamos hablando de músculos abdominales, los de la espalda y los de los glúteos. Con estas plataformas el tiempo de ejercicio puede reducirse drásticamente. 10, 15 minutos y 2 a 3 veces a la semana se recomienda mínimo 3. Para ver los resultados la disciplina sigue siendo necesaria. El drenaje linfático con una sola sesión se está realizando, se trata de sesiones 3 veces a la semana por lo menos durante unos 6 meses. La plataforma vibratoria puede servir para relajar o tonificar los músculos, así como para realizar un drenaje linfático y favorecer la circulación. Para lograr el efecto deseado el ejercicio se debe hacer siempre bajo la dirección de un experto y aunque no existen contraindicaciones para utilizar esta máquina, las personas con problemas musculares o de columna deben contar con previa autorización médica.